¡Hola Pinifans! ¿Cómo estáis chicos? Espero que estéis super, mega, bien chicos, hoy estoy muy emocionada porque hoy os traigo otro concurso y diréis, ¿por qué tan poca gente? Y bueno, hoy vamos a hacer un concurso de casas, así como veis es un poco diferente porque van a ser un poco más grandes las casas y aquí tenemos a las participantes que son Toe, Brie Lili y bueno, pues estoy yo aquí también, entonces vamos a hacer unas minis casas cada una al estilo como queráis y creo que este es un modo de que podréis coger inspiración así que vamos a estar 50 minutos construyendo y de ahí cuando terminemos haremos el tour, así que espero que os guste mucho y que os inspire así que, ¡let's go! ¡Vamos! ¡Bien! Así que vamos a poner el cronómetro iniciar la verdad es que me da miedo, lo que viene siendo miedo así que chicos ya estamos dentro y nada ya he puesto el cronómetro aquí vamos 20 segundos ya he perdido 20 segundos es broma a ver esta es mi parcela así que la verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo la verdad es que quería hacerlo en plan veraniega que sabéis que me gusta mucho en plan así con plantitas y cosas así así yo creo que la voy a hacer así vamos a hacer un porch o algo así un porch así bien bonito y vamos a hacer la casa ¿cuántos dormitorios? pues no sé a ver cómo de grande la hacemos así yo creo que está bien ¿no? más o menos va aquí ponemos unas 20 molaría poner un balcón ¿dónde puedo poner un balcón? vamos a ponerlo tipo por detrás o algo así creo que estaría bien en plan y bueno ya lo vemos cuando hagamos la distribución de la casa así que si queréis podemos vamos a invertir 10 minutos en la parte de fuera aunque después hago vamos lo hago 30 años después pero bueno a ver podemos hacer aquí la cocina en plan así grande bonita la verdad es que tenemos bastante espacio comparado con otros concursos aquí podemos poner como una mesa aquí las escaleras una entrada en plan el sofá todo eso y aquí arriba podemos poner aquí una habitación el baño que se me olvidó el baño otra vez porque en el de el concurso McDonald's se me olvidó el baño la inteligencia chicos a ver y podemos poner me encantaría poner una habitación de bebé en plan aquí por ejemplo así así y aquí podemos poner un baño y aquí podemos poner en plan un escritorio o algo así y aquí podemos poner como una salida un balcón por ejemplo aquí así que vamos a comenzar con la parte de fuera y todo así que no sé si lo he dicho pero tenemos 52.000 de dinero la verdad es que está bastante bien porque claro como éramos menos digo pues hay que aprovechar esto a ver a ver a ver no 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 vas a hacer esto vas a hacerlo como con más forma en plan ponemos uno aquí si claro la cocina quedará ya un poco lo que viene siendo extraña no 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 ay iba a dar para atrás no 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 ya sabéis que los concursos no porque podemos quitar las cosas de otros así que vamos a poner esto así en plan así y así así queda con más formita no no veis así más bonito así que vamos a poner esto así ay así mucho mejor ok 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 lo decía porque yo quería poner el techo este que es como inclinado y digo y donde lo pongo porque claro no tenía lo que viene siendo sitio a ver para donde es para allá justamente no tiene que ser como para adentro no para adentro no si para adentro no en plan así así vale otro por aquí donde está ahí genial y vamos a poner el techo yo siempre os digo que para las casas familiares y cosas así pongáis este tipo de techo en plan los planos para las modernas son mejor si vamos a probar este a ver que tal queda en el balcón no voy a poner techo ay que bonito vale espérate a ver vamos a arreglarlo un poco esto me encanta yo sé hay actualizaciones que hay ahora que digo si como podía yo vivir sin esto por ejemplo con lo de copiar y pegar yo no sé como podía vivir sin eso en plan no no me entra en la cabeza vale a ver cuando llevamos cuatro cuatro minutos pensaba que llevamos dos vale me he emocionado un poco a ver a ver donde está el suelo suelo aquí vale vamos a hacer aquí una especie de como entrada poner algún sofacito o algo y podemos poner así ay ya sé ya sé ya sé esto me encanta a ver donde está a ver vamos a ver que no estoy viendo como van oye oye mira aquí están haciendo las formas voy a decir podéis utilizar todo el espacio empezamos sí sí bueno ya han empezado podéis utilizar todo el espacio eh que aquí están utilizando muy poquito a lo mejor es que van a hacer un pedazo jardín no sé quién le puso para atrás yo no he yo no le he dado a nada a mí no me digáis nada ahora a ver hey ah es verdad han dado para atrás porque yo tenía el suelo no o no he llegado a ponerlo no lo sé la verdad creo que no he llegado a ponerlo no sé me sacan la cosa que hice lo puedes borrar a mí hoy he dado permisos otra vez tenéis permisos lo digo porque antes no daba permisos para borrar porque empezaban a eliminar las cosas de los otros y en plan hola a ver vamos a poner esto así así mira que guay así creo que me voy a pasar demasiado tiempo con la parte de fuera ¿verdad? vale es que ha quedado un poco raro es que tenéis que hacerlo ¿no? en plan como dos líneas porque veis parecen dos líneas y es que hacerlo en plan así es que no sé muy bien cómo explicarlo así así queda mucho mejor creo yo en my opinion así que vamos a hacer unas vallitas ¿cuál vallas ponemos? esta no como que no es una casa de verano vale a ver Paula una casa de verano ay esta me recuerda a la de mi tía es idéntica a ver esta ay esta me encanta pero no sé si lo veo yo para la parte de abajo creo que sí vamos a poner este y ya está porque yo me paso aquí un año entero y como que no ese es el punto a ver no es ese no sé no sé qué he dicho vale vamos a dejarlo ahí no voy casi nada no pasa nada aún queda mucho tiempo no sé si os pasa que en plan os cuesta muchísimo empezar a construir y después ya te vuelves loco ahí poniendo cosas yo por lo menos soy así hay veces que digo es que no sé qué construir y me estreso ok sí amiga no te preocupes vamos a ponerlo blanquito yo me gustaría hacerla azul y verde en plan los colores no sé ya lo iremos viendo a ver vallas estas también están súper bien para estas cosas cambia queda mucho mejor con esto mira qué bonito no me borren no estamos no sé voy a intentar ir con cuidado con lo de tirar para atrás atrás ahí sigue let's go let's go a ver cuánto llevamos 7 minutos y yo que decía que vamos a estar solo 10 minutos con la entrada madre mía empezamos genial chicos este es muy bonito va a ser así como rústica en plan cero moderna ay qué bien se ha escrito súper bien porque ya a veces digo es que qué pesado soy siempre con así moderno y tal no hace falta a ver tenemos este azul es que el verde es complicado vamos a hacerla ay qué bonito este vamos a hacerla azul ¿por qué? porque las bueno el color verde lo podemos utilizar con las plantas porque colar con verde se me complica mucho un poco triste ya I know pero bueno porque este azul ¿qué azul le he puesto aquí? a ver a ver a ver a ver es que ese no es mi azul es que yo creo que me pasa algo porque con cosas así me doy cuenta enseguida y me da un poco de miedo vamos a hacer por ejemplo esto así azulito y esto vamos a ponerlo en plan de otro tono eso queda muy bien siempre ir cambiando de tonos a ver vamos a poner hay uno que me gusta este no ya lo he perdido no y creo que ya habrán pasado los 10 minutos este la piedra un ladrillo no piedra pero bueno esta no se notará mucho o sea no se notará mucho porque aquí vamos a poner ventanitas y ya sabéis aquí poner siempre pilares en los cambios de paredes en plan por ejemplo este aquí esto blanco voy a poner esto así genial y vamos a poner a uno aquí es que aquí queda este muy grande ¿veis? vamos a poner por ejemplo este aquí mejor la verdad también este el pilar este pequeño no lo he sacado hace mucho tampoco yo es que no lo sé alucino conmigo a ver a ver espérate que ya la he liado aquí esto lo hago yo siempre porque si no suele quedar como raro ¿por qué no deja? no y han puesto sonido así como no 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 sé yo que a veces no tengo el volumen a tope entonces no me doy cuenta de las cosas de la musiquita y todo eso ya me vais a matar pero ahí me faltan aquí pero es que quedan arriba y no me deja no sé por qué no me deja poner uno encima del otro a ver uno no espérate ya me he liado a ver uno aquí así así y otro ahí vale ahora sí ¿no? a ver me faltan algunos más ya está ya está vale a ver cómo van vale ahí ya van bien ya van bien genial así vamos a poner este aquí aquí habrá ah claro tenemos que poner aquí el techo que se me había olvidado aquí a ver cuál podemos poner para que haya un porche en plan así a lo mejor podemos poner el mismo a ver para que vaya hacia adentro tiene que ir así como la rampita bueno lo veo muy extraño esto no 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 es que a lo mejor esto tendría que tener como una especie de separación en plan así vamos a intentarlo así porque es que si no queda como demasiada cosa ¿sabéis a lo que me refiero? vas a ver cuándo llevamos 11 minutos madre mía por favor madre mía vale a ver esto 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 así ok y vamos a poner ya el techito a ver si ahora queda mejor y si no no pasa nada no hay techito a ver así así está bastante mejor pero claro lo que nos faltaría sería aquí unos pilarines pilarines y mira que bonito bueno ahora con las plantas ahora diréis Paula esto está quedando lo que viene siendo extraño no os preocupéis vale porque siempre sucede vale así que vamos a darnos prisa ya creo que es momento de empezar con el turbo en plan 40 minutos antes de que termine porque básicamente soy un poco lenta básicamente es la razón vamos a poner esto blanco vamos a poner esto gris oye me toman soy yo lo del turbo eh mira esto este vamos a cambiarlo mira ideal 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 a ver cuántos minutos queda aún queda mucho a ver quedan bueno 40 minutos 40 minutos más o menos un poco menos pero bueno lo digo para asustar a ver vamos a poner aquí espérate ay no ya empezamos con los líos de las paredes vale pues nada que hay que poner este vale ey 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 no no y aquí vamos a poner el azulito el balcón ahí super random y aquí hay que poner este otra vez ok vale y ahora vamos a terminar ya con la parte de fuera quiero poner eh jardín vamos a poner no sé dónde está esto me encanta esta planta mucho mucho vamos a ponerlo ahí y vamos a poner las ventanas que es un tema ya urgente a ver vamos a poner esta aquí y vamos a pintarla en plan blanca 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 así y otra aquí arriba ey 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 o es que no vale es que el problema es que parece que esté como más abajo pero es por culpa de el techo este feo pobre techo a ver y esta exacto viene muy bien que pongáis los mismos tipos de ventana pero en distintos tamaños queda muy bonito igual me encanta vale vale y vamos a poner por ejemplo aquí no 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 vamos a poner aquí este así y otro aquí no es que aquí arriba hay que poner algo en plan no sé el que da igual vamos a dejarlo así después ya terminamos lo de lo de fuera la parte de fuera porque si no madre mía a ver vamos a empezar con cortinas porque sabéis que soy una fan de las cortinas cortinas vamos a poner estas me gustan mucho ay que mono me encanta vale y vamos a ponerlas a ver verdes como que a ver así no queda tan feo ahora diréis Paula esto esto no lo veo yo futuro yo os digo que sí yo os digo que sí así que a ver esto a ver como hemos al final hemos distribuido si vale la cocina se supone que era esto vale pues vamos a empezar con la cocina mismo vamos a ver vamos a ver 14 minutos venga hasta 20 minutos porque si no a ver electrodomésticos no vamos a poner esta no es que no me quiero gastar mucho dinero en las neveras en la cocina yo creo que es el sitio donde más dinero me gasto me gasto mucho mucho así que mal vas a poner es que mira que bonito pero no no a ver esto como lo hago porque aquí mmm se corta esto ay no de verdad la forma esta yo sabía que iba a terminar mal teniendo aquí la cocina a ver es que hay hay que poner aquí es el mejor sitio para ponerla así que hay cortinas ay yo me acuerdo de una casa ay que era súper mona que era que la hice no sé sería 2019 19 o algo madre mía y que era súper pequeña no bueno pequeña tampoco pero era como que en plan subías directamente al segundo piso en plan no había puerta en el primer piso en plan es que es muy difícil explicar no sé si os acordaréis de esa pero lo decía porque la cocina estaba en el segundo piso pero que vamos que no vamos a hacer eso porque se nos va a complicar todo bueno aquí podéis ver que vivo mmm prácticamente al lado de una estación de tren y está el tren ahí todos los días ay madre mía vale vamos a poner esto no os asustéis si veis mucho counter porque ahora lo vamos a modificar esto así vamos a tirarlo atrás para atrás aquí uno aquí dos vale y aquí como que sobran algunos no este vamos a acercar este y este porque hay alguno que se ve como más blanco espera no 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 así este no por favor que se junten no es que que rabia me da eso por un centimetrito de nada que horror no pasa nada vamos a poner otro ahí vale a ver como van bueno aquí tenemos una casa les ha sobrado un montón de espacio bueno por aquí no a ver vale vamos a ver cuánto tiempo vamos tachán 17 minutos a ver electrodomésticos vale llega el momento vamos a poner lavaplatos inoxidable no había visto el nombre vale está exactamente igual vas a pintar este igual que este también que más cosas podemos poner a ver electrodomésticos tenemos ay quiero poner un armario necesito poner un armario chicos la verdad tampoco en plan cuando tengáis prisa y cosas así tampoco hace falta que pongáis los armarios como hago yo a veces que ponéis o sea que pones todo con armarios por aquí arriba y como no tenemos tiempo básicamente va a ser una cocina para que veáis que tampoco hace falta armarios para que sea bonita así que vamos a poner todas las cosas a ver primero primero vamos a poner las sillas que irán aquí a ver aquí vivirán o sea va a haber una habitación de bebé y una habitación de una habitación con una cama doble básicamente entonces tres personas vale 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 entonces vas a poner no 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 que ha pasado que ha pasado no está en tono como muy clarito como muy raro a ver da igual vamos a ponerlo así bueno que viven tres personas básicamente dos personas y un bebé bueno el bebé es una persona también pero me habéis entendido ¿no? entonces vamos a ponerlo que se ha cambiado eso también bueno no pasa nada no queda feo vale entonces vamos a poner una sillita de estas aquí no 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 aquí aquí otra no o más hacia aquí vale y vamos a poner una sillita de bebé ¿por qué? porque me encantan ¿dónde está? aquí y a ver aquí yo lo veo como que está en plan así así vale a ver ¿cuánto queda? ¡ah! 19 de mi madre mía sufriendo ¿cuánto quedan? queda media hora ahora sí media hora vale a ver vamos a pintar esto así esto vamos a ponerlo así qué bonito Dios mío venga chicas que se puede yo tampoco es que vaya hoy especialmente bien así que no pasa nada así que vamos a intentar por lo menos la cocina sinceramente es de lo que más tiempo me ocupa así que no pasa nada que tardemos un poco más aquí si vamos a poner esto así este blanco es extraño ¿ves? no es el mismo es que por estas cosas os digo es que tengo miedo de mí misma en plan ¿cómo me doy cuenta de si este tono es más blanco o menos? no sé ah es esto ¿ves? es que vale 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 este también claro vale vale a ver qué cosas tenemos más vamos a poner obviamente tengo que poner una planta por lo menos una colgante de estas vamos a poner aquí una cafetera vamos a poner por aquí esto vamos a poner la batidora y para hacer té la verdad no es que yo me suelo hacer té la verdad a ver esto eh tosadora por favor urgente y ya está no hay nada más así que sea extremadamente importante así vamos a pintar todo vamos a poner esto así gris esto así esto vamos a ponerlo así y esto así vale ahora viene el momento vamos a poner plantitas aunque en realidad oye no he puesto suelo drama drama suelo ah ni terminé no no queda media hora eh a ver vamos a poner el suelo a ver el marrón como queda ay que bonito vale vamos a hacer una cosa espérate espérate vamos a poner aquí no sé si quedará bien vamos a probar hay que probar las cosas chicos yo hacía bastante lo de poner el suelo de mármol en la cocina entonces cuando la cocina era abierta lo que hacía era ponía el suelo de mármol mármol where are you donde está aquí vale y ponía esto aquí aunque bueno antes pues ponía la otra y después ya en la otra parte ponemos el de madera porque en la cocina tenéis cocinas con solo de madera yo es que no no la mía es de mármol entonces no se me acostumbro a eso así que vamos a poner esto así vale ole ole que bonito vale y ahora a ver el turbo madre mía estrés cuánto queda media hora bueno veintiocho minutos no voy a poner media hora porque digan esta me está mintiendo pero bueno que yo siempre digo media hora si es un minuto o dos por arriba o lo que sea así que vamos a poner esto ah es lo que podría hacer esto que ha quedado bonito podría copiar directamente de aquí pero no no es que encima no es que se ha pintado de otro tono se ha pintado hasta morado vale a ver esto genial me vas a poner alguna plantita me vas a poner que ponemos que ponemos ah estos me encantan quiero poner un no quiero poner un girasol quiero poner un girasol a ver a ver a ver a ver aquí puedo puedo poner otra colgante había otro modelo no está este y y este vale vale vamos a poner otro por aquí por ejemplo y ya hay que cambiar de sitio porque vamos no es que deberíamos estar aquí mucho más así que a ver jardín jardín a ver el girasol quedará muy grande uff como que mejor no así que vamos a poner esta mismo y vamos a decorar la cocina en plan vamos a poner los accesorios de cocina y ya nos vamos no me digáis Paula pesada vete ya de ahí tía que ahora me voy vale a ver esto ah pensaba que se podía hacer más grande pues no Paula vale vale vamos a poner vamos a poner unas salsitas en plan ey 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 que ha pasado ya está me ha entrado un lag tremendo lo habéis visto no sé si se habrá notado vamos a poner en plan salsitas en plan wow disimulado ahí y podemos donde está esto me encanta siempre lo pongo para esta así ey 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 que se sale todo por la ventana ahí quiero poner ay que bonito lo tengo que poner esto también si me encantan las decoraciones de cocina no puedo con mi vida quiero poner ya paro vale ya paro quiero y ya para terminar la cocina vamos a poner fontanería vamos a poner esto lo veo bastante necesario para lavar las cosas están eliminando cosas o algo porque me viene el dinero y no 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 a ver esto vamos a poner una esponjita y vamos a poner esto amarillo así creo que me pasa un poco con lo de amarillo pero bueno no pasa nada la cocina se va a quedar así y punto porque vamos vale quedan 25 minutos ok ok ahora me queda toda la otra casa madre mía madre mía vale vamos a poner a ver espérate espérate vamos a poner por ejemplo escalera where is the escaleras escaleras aquí vale y vamos a poner esto así así vale y vamos a dejar un cuadradito siempre dejar un cuadradito para las escaleras para subir y vamos a poner esto de maderita y esto blanco genial y vamos a poner aquí una entrada me gustaría poner a ver como lo hacemos paredes a ver ay tengo una idea tengo una idea esto hace muchísimo tiempo que no lo hago vamos a poner esto así diréis Paula que es esto ahora lo veréis vale vamos a poner vamos a poner una mesa a ver a ver 26 ay ay estrés 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 vale y la vamos a poner ya sabéis detallitos azules así y esto lo vamos a poner marroncito y vamos a poner un espejo vale en plan esto será tipo entrada entrada y vamos a poner esto azul clarito así que bonito que bonito y vamos a poner ahora sí creo que voy a poner los que son así más grandes creo ¿dónde están? ¿dónde los he puesto? aquí vale vamos a poner esto así esto así vale vamos a poner alguna plantita en plan decoration y quiero poner azul porque no estoy poniendo casi cosas azules y como que no electrónica vamos a poner esto así y vamos a pintarla oh han tirado para atrás ahí vale lo han vuelto a poner se han dado cuenta se han dado cuenta han dicho ay mira qué bueno vale y ahora la cosa es por aquí detrás esto es una muy buena manera de ahorrar espacio y aquí pones una tv por ejemplo o lo que queráis poner aquí detrás y yo voy a poner aquí como diría vamos a poner por ejemplo este sofá hacía muchísimo que no lo ponía así que vamos a ponerlo porque me parece muy mono si vas a ponerlo esto así esto azulito y esto vamos a ponerlo un azul un poco así más fuerte así y vamos a poner por ejemplo una mesa a ver vamos a poner una mesita aquí en plan hay que aprovechar este espacio así genial y vamos a poner una plantita o algo así a ver vamos a poner por ejemplo esta decoraciones vamos a poner un mando ¿no? esto sale en electrónica ¿no? y por cierto no he puesto nada de luces cero luces genial a ver cuánto queda madre mía madre mía vale vamos a poner el almacenamiento no sé dónde estaba esto es que era como madre mía no sé están aquí saliendo cosas era como una especie de armario es que no sé dónde está ¿mesas? no es que en mesas no estaba o sí pues sí sí que estaba vale sí que estaba aquí es que esto no tiene pinta de mesa tiene estanterías ahí vale a ver esto ay qué mono vale me encanta me vas a poner otra plantilla ey no he puesto ningún cactus no por favor tenemos que poner uno ya mismo si vas a poner esto azulito y esto así genial vale ya tenemos esto vale y me vas a poner por ejemplo aquí una alfombra aunque en verano la verdad la gente no suele poner alfombras las quitan pero bueno vamos a ponerlo así ay qué bonito me falta abajo voy a poner aún quedan 20 minutos aún quedan 20 minutos yo voy ahí en plan tranquila aún quedan 20 minutos y yo estoy aquí súper estresada de que no me va a dar tiempo a ver vamos a poner este me encanta lo veo súper veranigo y maravilloso así que muy bien y vamos a poner este por ejemplo ah sorry por molestarte no no que va amigas es que no os pasa que a veces cuando estáis escribiendo por chat tenéis miedo de que cosas se malinterpreten por ejemplo no puedes poner como la intención al hablar es que es como raro explicar pero como que a veces hay cosas que pueden parecer diferentes a lo que nadie quiere decir ¿sabes lo que digo? es en plan no 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 pues eso vamos a poner a ver a ver ¿dónde está el balcón? vale está ahí pues vamos a ponerlo justo arriba porque o sea justo arriba justamente no ahí porque la cortina para adentro porque es como que suele quedar mejor que quede como todo igualito así que esta ¡hey! oh no han tirado uy uy a mí han tirado mucho para atrás eh amiguis vamos a poner esto así y ahora arriba otro vale muy bien aunque queda un poco raro pues me da igual el balcón prefiero que esté esto mejor que el balcón esté bien bien puesto ¿sabes? vale ¿y qué nos queda? vale tenemos esto vamos a poner a ver ay madre vamos a poner aquí una mesa en plan grande para las comidas o lo que sea y vamos a poner sillas ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a decorar un poquito esto para que no quede tan vacío porque podéis ver está como todo súper abierto así que a ver vamos a poner estanterías voy a tener que poner estas pero bueno es que no hay otra opción porque no voy a ponerme a pintar libros ahora la verdad creo que no es la mejor opción pero bueno para hacer una casa en tan poco tiempo no está mal porque soy muy uy para atrás otra vez no no vale a ver podemos hacer como podemos hacer tipo así o algo así pero no 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 vale creo que voy a dejar así el piso de abajo a ver vale tenemos la cocina está bastante bien aquí falta algo vamos a poner algún cuadrito o algo por ejemplo alguno de estos vamos a poner uno por aquí los cuadros se hacen muchísimo en plan decoran muchísimo con solo poner eso ya la pared está llena pero claro hay que poner los cuadros y todo entonces yo verdad que era una viciada poner cuadros cuando empecé en Bloxburn pero es que no sabía cambiarlos en plan yo veía a la gente con cuadros diferentes y decía wow porque antes tenías que poner los códigos solo o sea solo podías poner fotos poniendo códigos entonces era como en plan hola madre mía el pasado oscuro mira vamos a poner esto me encanta ponerlo siempre al lado del sofá no sé por qué pero bueno vamos a poner esto así ah he puesto la luz azul no 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 esto así vamos a poner a ver vamos a poner una luz aquí la verdad la iluminación creo que me da hoy un poco igual a ver vamos a poner esto así así y así a ver cómo queda bueno claro es que no tenemos techo y no lo podemos saber bien pero bueno a ver cuánto quedan 15 minutos más o menos así que nada ahora sí que es de verdad el turbo la cuenta atrás así que Pau no me gusta mi casa ay no no tú no la borres ay qué susto pensaba que estaba eliminando cosas redecora siempre hago eso eso cuando no os guste algo no la borréis en plan la redecoráis cambiáis algunas cosas y ya está es lo mejor porque si no así vamos a poner esto vale esto era el baño no 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 vale ay 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 he tirado para atrás a ver vale no sé por qué se pone aquí también no entiendo no entiendo dónde vamos a poner esto hacia allá vale y este también hacia aquí me encanta el sonido ese no sé me he dado cuenta ahora no sé de verdad vale vamos a poner ay tengo que pintar esto vamos a pintar esto así aunque aquí no tengo ni suelo ni nada pero bueno voy a ver vamos a ver cómo van para ver si dejo 5 minutos más o a ver si soy yo la única no si vamos a dejarles 5 minutos más si vamos a dejarles 5 minutitos más así a ver cuánto llevamos vale voy a decir eh quedan 15 minutos pero os dejo 5 más la verdad 5 5 es muy poderoso así que vamos a hacerlo bien y vamos a aprovechar el tiempo si es que si no no nos va a dar tiempo a nadie así que no pasa nada vamos a poner esto ay quiero poner las puertas azulitas en plan así así mira que mono si esto así esto así y vamos a pintar esto blanco así que vale 20 minutos yo creo que nos da tiempo aunque como ya sabéis que yo lo intentaría hacer mejor pero claro con el tiempo es uno de los retos ¿no? así que ay el baño no 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 vamos a poner materiales vamos a poner este mismo este material no pues lo siento pero esta se va ay ay no no por favor no 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 vale no tengo que no es que claro si tiraba para atrás ya tiraba un montón de cosas para atrás efísima ay 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 uff he tirado para atrás pero menos mal he quitado lo mío vale a ver a ver ya ya la he liado ya la he liado a ver vamos a pintar esto otra vez ay he eliminado la plantita plantita vale 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 ahora vamos a darnos prisa por favor paula que eres una lenta encima pongo la pared esta aquí dentro genial ahí esto blanco blanco y que más y ya está vale esto por aquí también y ahora si vamos allá la verdad también las habitaciones me gusta mucho hacerlas así que bien vamos a poner esto aquí ay 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 que no nos he dicho nada de ponerlo ahí nos quedan vale nos quedarían 18 minutos más o menos así que vamos allá vamos a poner esto así genial vamos a pintar la azulita azul vamos a poner esto blanco y esto verdecito mira que mono me encanta que una casa de verano así la verdad es que sí a ver vamos a poner una alfombrita así pequeñita aquí vamos a poner un armario en plan este por ejemplo aquí no 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 vamos a poner el armario aquí esto aquí y ahora vamos a juntarlos un poco así hacia adentro así no ahí vale y podemos poner por ejemplo este pilar aquí a ver si queda bien no 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 he dicho nada no he dicho nada me has recogido una librería así bonita así y vamos a pintar esto azul y vamos a poner esto o sea no eso blanco y esto azulito mira que mono ay que bonito aunque quiero poner el escritorio fuera o sea lo voy a poner fuera creo que será mejor vamos a poner unas lucecitas me encantan las lucecitas ey 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 ya la estoy liando a ver espérate esto ahí ay que mono vale pero obviamente no las voy a dejar hola where are you aquí están se han ido un poquito hacia arriba pero bueno no pasa nada vamos a poner esto que se note que es azul la luz vale en plan este y este que se note que es verde pero tampoco que sea este mira que bonito vale hay que encontrar el tono chicos y vamos a poner a ver que podemos poner hay un cactus es que soy muy fan de cactus tengo dos en la vida real tenía tres pero uno creo que lo regué demasiado o no le daba el sol una de las dos y el pobrecito pues ya no está con nosotros pobre cactus pero bueno son muy bonitos a ver vamos a poner iba a poner esto no sé porque me he quedado pensando en plan alguien tiene eso en su habitación chicos oye es una buena idea para coger ahí la comida oye pues sí vamos a poner a ver me encantaría una tele pero tipo que ya no tenemos espacio vamos a poner toma de electricidad así y podemos aquí poner algo ay vamos a poner vamos a poner ¿dónde está esto? podemos poner esto a mí me gusta hacerlo más grande en plan uno otros ahí mira que bonito así que así está bien aquí he puesto interruptor sí vale pues vamos a poner este y vamos a poner otro en la cocina ¿por qué? porque sí porque sí vamos a poner aquí ¿cuánto falta? ahora quedan 15 minutos más o menos 14 pero bueno así un minuto más para no estresarse tanto ay no pasa nada a ver vamos a poner esto así vamos a poner esta aquí pero esta la vamos a bajar un poco la illumination para que no haya tanta luz ahí y vamos a iluminar ya de paso todo vamos a poner una aquí otra aquí otra aquí una aquí otra aquí así y así ay vale digo he puesto algo genial vale vamos a poner un interruptor por aquí a ver me paso con la luz no es que desde el modo construcción se ve súper iluminado pero después tampoco está tan iluminado así que no se fíen no se fíen a ver a ver a ver a ver ¿por dónde seguimos? por la habitación del bebé y quedan 13 quedan 13 minutos o así vale a ver la habitación del bebé ¿cómo la vamos a hacer? vamos a poner por ejemplo esta cuna me encanta vamos a ponerla aquí no es que quiero poner el esto no sé dónde está esto vale esto aquí y podemos poner el cambiador aquí justo enfrente me gustan estos colores que raro que yo no cambié las cosas como las trae Bloxburg pero bueno es que me gusta así que vamos a dejar esto no 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 vamos a coger otra alfombra esta y vamos a poner ay 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 han pasado muchas cosas de repente vamos a poner aquí un sofá así en plan para vigilarlo al bebé y podemos poner tipo un armario este para poner algunas cosas ahí ¿no? a veces es del mismo tono genial es del mismo tono que este entonces vamos a poner esto aquí podemos poner por ejemplo estos aquí hola pues queda muy mono vamos a ponerlo igual no 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 esto así parece que que venga con eso y vamos a poner ahora sí hola mira se bajó el dinero súper de repente en plan hace un momento recuerdo haber visto 200.000 bueno que hace un momento no sé cuánto tiempo hará de eso pero bueno que sí ahora están con el turbo como yo vamos a ver vamos a poner un osito ay quiero poner uno grande un osito grande aquí así vamos a poner esto mira vamos a poner aquí esto vamos a poner a ver a ver a ver un cometa de estos aquí o no es que es como que queda un poco raro vamos a poner esto el carrito maravilloso y está aquí la luz esta no 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 vale pues vamos a poner iluminación eso es que me encanta combinarlo con eso me parece súper mono así que sí tenemos esto a ver cuánto nos queda uff 10 minutos 10 minutos para que vayan ahí metiendo el turbo para que después no les pille un susto de un minuto ah es mejor eso ya os lo digo yo a ver vamos a poner esto así que se puede que se puede amigos es verdad que habían puesto nuevos juguetes oye 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 aquí anda vale 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 vamos a poner por ejemplo este aquí vamos a poner el dinosaurio aquí vamos a poner esto así un unicornio me encanta quiero esta habitación para mí para vivir yo aquí el león mira que bonito vamos a poner este aquí que mono está mezclando ah digo porque hay dos músicas sonando y es que esto está sonando me ha asustado de verdad he dicho eh que pasa lol madre mía ah vamos a poner el trenecito por aquí en plan por aquí así y ya está no voy a poner globos de agua porque como que no como que mejor no así que ay esto no yo quiero poner estrellitas vamos a poner ay no las han quitado no que raro que raro pues nada vamos a poner algún cuadro vamos a poner este por aquí no sé por qué este me da vibes de una habitación de bebé no sé por qué no sé por qué pero me da vibes de eso no 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 o sí sí porque el otro no sé dónde ponerlo aquí no vale pues vamos a dejarlo así la habitación vale 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 nueve minutos madre mía madre mía venga venga se puede vamos a hacer el baño el baño en un minuto lo que hemos hecho venga no bueno en un minuto no iba a decir os lo prometo pero es que no porque soy muy lenta en tres sí ponemos una bañerita aquí vale así está es que así está bien y vamos a poner unos pilares no os asustéis por la luz que después estáis paula la luz no no así vale y por ahí entras y ponemos aquí esto así y esto aquí vale y vamos a pintarlos todos iguales este ey ey lo que bonito que bonito así vale así mejor yo estoy terminando genial menos mal que suerte tienen algunos bueno nosotros bueno si nos metemos así prisita llegamos llegamos eh donde está el papel papel aquí aquí y vas a pintarlo un poco que queda un poco fuera de lugar esto así mira azulito que mono vamos a poner un espejo decoraciones siempre pongo el mismo hay cosas que nunca cambian en una persona es broma pero no es broma en realidad vamos a poner esto aquí así vamos a ponerlo blanquito y vamos a poner por ejemplo a ver decoraciones vamos a poner mira las colonias bueno colonia perfume no sé como le llamáis vosotros clone y perfume aquí en España es lo mismo estoy hasta dudando ahora yo no lo sé a ver brush 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 aprendiendo inglés chicos traza de cepillo molaría que estuviera en español la búsqueda la verdad ey ey no 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 wait 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 quiero el otro brush esto el peine a ver como está oye pues ni tan mal vamos a poner esto así vamos a pintar esto amarillito por ejemplo esto azulito más azulito y esto rosa así vale ya tenemos mira en un momento la verdad esto queda extremadamente mal vale a ver si lo pinto pinto aquí ay genial 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 y vamos a poner una towel towel wow habéis visto mi nivelazo chicos no 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 vamos a poner este por ejemplo aquí muy bien y nada nos queda la zona de aquí a ver cuánto queda vale quedan 6 minutos 5 más o menos vale ahora sí que sí el balcón el balcón vale 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 vamos a poner una aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí vamos a poner la puertica así vamos a poner un escritorio vale el escritorio a toda pastilla vamos a poner la mesa una mesa cualquiera porque en realidad lo de fuera tampoco lo habíamos terminado en plan o sea sí que estaba terminado pero le faltaba una revisión urgente a ver vamos a poner esto así por ejemplo oye así me gusta vamos a poner esto así ole ole ordenador aún queda dinero así que voy a poner no queda mucho tiempo o sea exacto no queda mucho tiempo entonces no pasa nada por poner un pece a ver la verdad es que soy una rata vamos a poner el otro a ver no I'm sorry I'm sorry I'm so sorry ya pero así es una manera de perder dinero chicos no hagáis esto por favor y tiempo porque ya he dicho yo es que mira mira electrónica no sé qué hago yo con mi vida estaba ya ahí ahora ahora el turbo sí sí mira el turbo cómo voy ya a ver cuánto queda 4 minutos vale 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 vamos a coger más estanterías de estas feas pero es que es lo único que me queda para sobrevivir y vamos a poner algún cuadro en plan este por ejemplo por ahí vale y vamos a poner decoraciones a ver dónde están los demás cuadros este 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 así vale vale y aquí ¿qué podemos poner? podemos poner decoraciones podemos poner una plantita así genial esto así así está bien y a ver si hay alguna decoración que me guste de pared ay si la de los planetitas está así bonita y yo creo que vamos a dejarlo así ya porque total no tenemos mucho más tiempo a ver cuánto quedan tres minutos voy a decir tres minutos tres minutos vale así que vamos a revisarlo mira vamos a poner aquí luz oh my god venga chicas que se puede se puede se puede vamos a poner comodidad vamos a poner algún asiento en plan así cómodo podemos poner esto así no cuál sería este 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 ideal así vamos a girarlo un poquito así y vamos a poner esto así y esto no verde así por ejemplo vale me queda un momento en silencio verdad porque me he empezado a concentrar vale así que esto ya estaría más o menos vale quedan tres minutos no dos minutos ni las matemáticas ya a ver vamos a poner alguna plantita arbolitos no que se supone que si es una casa de verano la quería yo llenar de plantitas así vamos a poner cositas vamos a poner voy a copiar esta aquí lo siento por copiar y pegar vale pero es que en estos momentos es un poco necesario mira que mono mira lo que hace una cosa de nada en plan nada nada es que no es nada vamos a poner esto así y vamos a poner alguna plantita por aquí terminé ole muy bien very good vamos a poner esto así o no vale vale yo la verdad que haciendo una casa de verano en pleno invierno creo que se notan mis ganas de que llegue el verano quedan 18 semanas chicos no es nada es que lo pienso y digo buah que horror si dejadme por los comentarios en que curso estáis me parece una cosa entretenida si que a ver a ver a ver a ver creo que ya está no yo ya está yo ya está yo ya está porque para decorarla más queda un minuto es decir queda un minuto si vamos a hacer una revisión para quitar los cuadraditos tenéis que darle a la H así que nos adentramos oh ay mira así es como podéis ver los errores esto esto blanco diréis Paula eso es una tontería no ninguna tontería esto te cambia la casa entera a ver así esto y esto igual aunque en realidad no hay nada debajo pero bueno a ver esto así ay no 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 hay esto vale tenemos esto la cocina vamos a poner un poco de iluminación por donde falta porque hace como la falta de iluminación hace falta o sea hace como que se vea como si faltara algo en plan como falta de decoración o algo no sé yo lo veo así no sé por qué no sé si os pasa mira tenemos esto un baño la habitación y la habitación de bebé así que a ver cuánto queda bueno ya ha pasado así que voy a ir saliendo disimuladamente uy ya ha ido fuera ole doy en plan que emoción así que nada chicos mientras terminan os digo que bueno vamos a ahora poner los cuadros y prepararlo y ahora ya tenemos el tan esperado tour así que let's go así que chicos ya ha llegado el momento del tour así que let's go let's go así que bueno la primera es esta moradita que si no me equivoco es de lili así que parece que tiene un estilo más moderno así que vamos a verla oh tenemos aquí la entradita un sofá un perrito ay que mono quiero un perro quiero un perrito aquí tenemos un baño ok ok unos cuadros esta mesa es maravillosa así que subimos arriba uy la luz no te culpo no te culpo porque yo soy igual así que tenemos aquí una zona con tel maravilloso maravilloso una habitación aquí tenemos un baño no te culpo por la luz porque yo soy igual así que ahí tenemos una zona de estudio no parece y aquí una zona así como libre y aquí tenemos un balcón me encanta me encanta el balcón así que si esta es vuestra favorita votar a lili esa señora de aquí mírala mírala ay que mono el avatar así que gracias lili por participar muchas gracias amiga ay bueno aquí tenemos bicis y bicis después la siguiente es de Bri no si no me equivoco Bri Bri ¿dónde estás? se ha quedado en la otra casa creo pero mirad que bonita es como más navideña ¿no? la mía es de verano y la suya es de navidad así que mira eso es lo que os decía ¿no? que sube directamente al segundo piso me encanta muy bonito tenemos aquí un baño ole ole hay la escalera ahí y si bajamos tenemos una cocina ole que bonito que bonito una cocina que lindo si está muy bonito subimos a ese es el último piso ¿no? holo me encanta la pared vemos aquí la cama y un montón de plantas me encanta es que amo las plantas y un balcón el balcón más grande que toda la casa aquí tenemos la habitación el baño y la cocina está muy guay está muy bonita así que si esta la azul es vuestra favorita es bueno tenéis que poner en los comentarios bri bri sigue muy bonita bri me gusta mucho así que vamos a ir a por la bueno la última no porque también estoy siempre digo la última cuando falta la mía también pero bueno esta es de Zoe así que si es vuestra favorita votará Zoe así que vamos allá la luz la luz ah no ah vale menos mal así que ahí oh que bonito vale tenemos aquí una cocina super bonita es como más estética ¿no? más de plantitas y eso como yo aquí subimos por arriba ole ole cuántas habitaciones tenemos un dorm muy bonito me encanta es muy bonito eso sí está muy chulo tenemos otra habitación mira que ay que guay los cuadros y aquí tenemos un baño me gusta me gusta está muy bonito así que si este es vuestro favorito votará a Zoe Zoe mira pega con la casa su avatar así que muy bonita muy bonita si ya sabéis votará a Zoe y la última la mía que en realidad ya la habéis visto porque básicamente habéis construido conmigo pero bueno igualmente vamos a verla si aquí tenemos la entrada aquí esto esto me encanta mucho de verdad aquí he puesto un cuadro que te dé vibras de verano que chula gracias gracias aquí tenemos la cocina aquí lo he pasado mal porque digo aquí ya la he liado pero bueno al final no ha no ha pasado nada así que nada aquí subimos al segundo piso que queda un poco vacío pero bueno aquí tenemos un escritorio que va no hombre mira aquí tenemos un balconcito pequeñito que queda un poco feo pero bueno quería hacer un balcón ahí tenemos un baño vamos a apagar esto que me estresa vale y aquí tenemos una habitation que no se ven las luces ay es que si no no se ven que es de colorines así que aquí tenemos el dormitorio y aquí tenemos la de bebés ay se me olvidó pintar el sofá así que gracias chicas así que bueno esta es de Pau que soy yo de verdad es que aquí todo el mundo me llama Pau y en la vida real nadie me llama Pau es muy raro pero bueno chicas gracias por participar y los que estéis viendo el vídeo gracias por verlo espero que os haya gustado mucho y ya sabéis dejar vuestro favorito por los comentarios y antes de que os vayáis ir a seguirme por Instagram por TikTok y por Twitch así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos pronto vale así que adiós Pinifans adiós Pinifans Pinifans